Muy buenas tardes y muchas gracias por estar con nosotros. Le doy la más cordial bienvenida a este espacio informativo Milenio 18 Horas. Yo soy Magda González y a nombre de todo el equipo le invito a que se quede con nosotros los próximos 50 minutos para que esté bien informado. Nos vamos con los titulares, nuestros compañeros reporteros. El día de hoy inicia Denis Romero. Adelante. En Tamaulipas anuncian el refuerzo de la seguridad en la frontera. El Congreso Local del Estado de Puebla está en espera de la propuesta del gobernador Sergio Salomón Céspedes Peregrina para que todos los municipios del estado cuenten con centros para el bienestar animal. Más adelante le platico todos los detalles. Incrementaron 10% las atenciones en hospitales de Guanajuato por accidentes durante vacaciones. Llegan cambios importantes para los turistas en Venecia y más adelante en Tendencias le tenemos los detalles. Este, tuvimos ahí el reporte ayer por la tarde-noche de la fuga. En aquel momento nos hablaban de dos. Ya el director se trasladó para allá, el director Nacho. Y este, y se cotejó la información, fueron tres. Era un muchacho muy noble, muy lindo y pues en realidad sí, sí, duele pues. Mañana van a dar a conocer el resultado de quién gana la encuesta en el flanco izquierdo. ¡Gracias! 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 Bueno, vamos a iniciar con temas de política en Meta 24 y vamos directamente con mi compañero Gaspar Vela porque el aspirante a la defensa de la cuarta transformación de Morena. Obviamente, Marcelo Ebrard pidió a su estructura nacional que defienda el voto libre de la ciudadanía. Adelante, Gaspar, con todo lo que recabasque. Buenas tardes. ¿Cómo estás, Magda? Muy buenas tardes. Sí, efectivamente, esta tarde el aspirante a la candidatura presidencial de Morena, Marcelo Ebrard, se reunió con su estructura nacional, es decir, con sus principales operadores políticos, con representantes de sus comités y también con integrantes de su comisión nacional política. Esta reunión tuvo una duración aproximada de una hora con 30 minutos y se realizó en un hotel aquí en la colonia Nápoles a sólo 280 metros del World Trade Center donde en estos momentos se lleva a cabo el conteo de las boletas de esta encuesta de Morena la cual va a definir al abanderado presidencial de este partido. En esta reunión estuvieron los principales colaboradores de Marcelo Ebrard, entre ellos Marta Delgado, quien fue su coordinadora de la campaña interna, también Malú Mícher, su representante ante el partido Morena, así como los operadores Alberto Esteva, Carlos Candelaria, Emanuel Reyes, entre otros. También estuvieron los legisladores Daniel Cibaja, Selene Ávila, entre otros eran cerca de 400 personas las que estuvieron esta tarde en este hotel reunidos con Marcelo Ebrard. El exsecretario de Relaciones Exteriores llegó a este inmueble cerca de las 12 del día con 30 minutos, declaró muy poco, dijo que está impedido por la veda, pero dijo que siempre va a estar preocupado porque este proceso interno de Morena se lleve a cabo con cabalidad. Vamos a escuchar las palabras de Marcelo Ebrard. Siempre tenemos que estar preocupados porque este proceso salga bien y que Morena demuestre que tiene superioridad ética sobre los demás. Entonces ya les iré informando, ahorita pues tal vez no empieza el conteo, pero vamos a estar ahí. Gracias. En esta reunión también se revisaron las diversas irregularidades y diversas incidencias que el equipo de Marcelo Ebrard y simpatizantes han reportado en este proceso interno de Morena desde que inició el pasado 19 de junio y también se seleccionaron a los 50 representantes que van a estar precisamente en la revisión de estas boletas de la encuesta interna de Morena. Marcelo Ebrard se retiró cerca de las dos y media de la tarde de este hotel y de acuerdo a lo que nos dijo su equipo de comunicación, mantendrá una agenda privada en lo que resta del día. Por lo pronto, Magda, es la información que tenemos. La información que te agradezco nos la proporciona es Gaspar, gracias. Hasta luego, muy buenas tardes. Muy buenas tardes y seguimos atentos, por supuesto, porque sí, efectivamente, ha habido muchos cuestionamientos en el proceso, también varios tuitazos de algunas de las corcholatas. Y en medio de todo esto y frente al optimismo de otras corcholatas, la plana mayor que representa a los aspirantes, a las y los aspirantes, o a la y los aspirantes, llegó precisamente al arranque de la apertura de las urnas que contienen el resultado de quién ocupará esta candidatura. Los operadores de mayor confianza de Claudia Sheinbaum, de Marcelo Ebrard, de Adán Augusto López, así como de Ricardo Monreal, Gerardo Fernández Noroña y Manuel Velasco, van a ser los encargados de estar vigilando permanentemente la apertura de todas las urnas, la revisión de las boletas, hasta que se entreguen a las encuestadoras, para que éstas hagan el conteo de cada uno de los votos. Milenio ha podido confirmar que hasta las 17 horas del día de hoy, los 50 representantes que fueron acreditados por cada una de las corcholatas seguían recibiendo una capacitación previa para que no interrumpan el proceso una vez que éste arranque de manera formal. Y en el caso de que Xochitl Galvez solicite licencia en el Senado el próximo 15 de noviembre, la bancada del PAN se va a quedar sin un escaño, porque su suplente, la de Xochitl Galvez, es Laura Ballesteros, quien pertenece a Movimiento Ciudadano. Actualmente la bancada del PAN consta de 20 legisladores y la de Movimiento Ciudadano cuenta con 12. Y entonces, con esta situación y con los movimientos, podría Movimiento Ciudadano tener una legisladora más a partir de noviembre. Xochitl Galvez llegó hoy hasta el Senado, bueno, el primero de septiembre, el 2018, por parte del PRD, pero una vez que inició el periodo ordinario, se cambió a la bancada del PAN, debido a que en ese momento estaba la coalición por México al frente integrado por el PAN, el PRD y por Movimiento Ciudadano, precisamente. Pues ahí está una situación, vamos a ver si lo tienen contemplado las bancadas de la oposición y también Movimiento Ciudadano, a ver cómo se mueven todas estas situaciones que están ocurriendo a partir de esta competencia. Y el Congreso de la Ciudad de México eligió a la diputada del Partido Acción Nacional, a Gabriela Salido, como la nueva presidenta de la mesa directiva para el último año legislativo, con 38 votos a favor. El Grupo Parlamentario de Acción Nacional confió en el Pleno para que durante la sesión de este martes existiera una coincidencia en su propuesta para poder avanzar en los trabajos y también dar garantías en el dinamismo de este poder legislativo en la Ciudad de México. Ahora vamos con los temas de seguridad en este país. Un juez federal dictó la segunda vinculación a proceso contra Bernardino Esparza Aboitia, a quien le dicen el 08 y es señalado por autoridades del gobierno federal de ser presunto líder de una célula del cártel de Sinaloa que opera de manera directa para Aureliano Guzmán Loera, alias el guano y hermano del capo Joaquín El Chapo Guzmán. En agosto del presente año, elementos de la Policía Federal Ministerial de la Agencia de Investigación Criminal cumplimentaron la orden de aprehensión en el penal de Aguaruto en Culiacán, Sinaloa. Los delitos que ahora se le imputan por parte de la Fiscalía son por su probable responsabilidad en delincuencia organizada con la finalidad de cometer delitos contra la salud y recursos de procedencia ilícita con funciones de dirección y administración. El juez federal decretó la medida cautelar de prisión preventiva justificada, además de cuatro meses para la investigación complementaria. Y bueno, en Michoacán, tras la fuga de tres internos del Centro Penitenciario de la Piedad, Edgardo Pérez Zamora, director de ese centro, fue separado de ese cargo, según informó el secretario de Gobierno Estatal, Carlos Torres Piña. El funcionario estatal indicó que la medida se toma de manera provisional mientras se realizan las investigaciones para esclarecer este caso. señaló que personal de la Fiscalía General del Estado se está haciendo cargo de las investigaciones, por lo que evitó afirmar si hubo presunta complicidad del personal del Centro Penitenciario para la fuga de estos sujetos. Tuvimos ahí el reporte ayer por la tarde-noche de la fuga. En aquel momento nos hablaban de dos. Ya el director se trasladó para allá, el director Nacho, y se cotejó la información, fueron tres reo los que se fugaron. Él sigue allá en el área, está la Fiscalía, ya también en el lugar de los hechos, haciendo las investigaciones respectivas. Yo le pedía al director general, a Nacho, que separara al director del Centro de la Piedad para que se hagan las investigaciones respectivas, que lo separara del cargo, provisionalmente, para que se hagan las investigaciones y revisar cualquier tema. Muy bien, vamos ahora con Héctor Navia, quien está en San Luis, Río Colorado, porque familiares del rapero Lefty ya lo despidieron, le dieron el último adiós. Adelante con toda la información. Héctor, buenas tardes. Magda González, buenas tardes desde San Luis, Río Colorado. Estamos justamente enfrente de la funeraria del Valle, donde está siendo velado Juan Carlos Sauceda Vázquez, mejor conocido como Lefty, quien llegó a las dos de la mañana, proveniente de un vuelo que conectó desde Jalisco, llegando a Mexicali, trasladándose después vía terrestre a San Luis, Río Colorado, llegando exactamente a las dos quince de la mañana para abrir la funeraria a las ocho de la mañana, pero únicamente a familiares y amigos cercanos. A las dos y cuarto de la tarde se decidió que se iba a abrir la capilla a los fans, la cual había mantenido como una negativa. Sin embargo, ya a esta hora nos comentan que ya no van a entrar a la capilla, sino que la solución que van a hacer para que la gente pueda despedirse de Lefty es que lo van a sacar justamente aquí enfrente, donde hay una entradita. Aquí justamente se me fue la palabra, pero es la entrada de la funeraria que entran los vehículos a dejar cuerpos. Ahí lo van a poner para que la gente más fácil pueda despedirse, porque se estaba causando un caos en la dinámica de que pudieran entrar a la capilla. Colapsó, la gente se arremolinó y empezó a ocasionar muchos problemas. Hay que recordar que aquí el domingo hubo disturbios por esta noticia de Lefty y hay mucha presencia policíaca precisamente para controlar el escenario y que no haya ningún problema. Pero lo de última hora es que lo van a sacar de la capilla justamente atrás de mí para que sea más fácil que la gente pueda verlo y despedirse. Así es, así es, Héctor. Tenemos esta información. Entonces, pues digamos que van a ser una especie de bahía para que la gente vaya pasando y pueda despedirse de Juan Carlos Saucedo, a quien conocían en el mundo artístico como Lefty, este rapero que fue asesinado precisamente ahí en su casa, en su domicilio en el estado de Jalisco. Nos decías que hay mucha seguridad, hay un operativo importante precisamente por el tipo de asesinato, porque según su pareja se trató de una agresión directa. Y Héctor, pues la situación en términos de la responsabilidad o de quienes presuntamente hayan sido responsables del asesinato de este rapero, pues se desconoce, no hay avances importantes en la investigación, no se tienen pistas todavía sobre quién pudo haber cometido este asesinato, este ataque que dejará sin vida a este artista. Y pues hay mucha, pues mucho temor por parte de la familia, por lo cual también está siendo resguardada por parte de elementos de seguridad. Ahí está la situación, por lo pronto, pues hay también mucha indignación por parte sobre todo de quienes eran pues admiradores, fanáticos de este muchacho que lamentablemente pierde la vida de manera violenta y que ahora quieren despedirse de él. Sabemos cuánto tiempo va a estar pues el cuerpo por ahí, Héctor, esperando pues que cada persona que lo seguía pueda darle también el último adiós y que por fin sus restos descansen en paz, Héctor. La información que se ha dado por parte de la familia a través también de la funeraria es que va a estar todo este martes aquí siendo velado. Ya mañana se realiza la sepultura en un panteón de la localidad que todavía no ha sido confirmado. Los indicios de la investigación han fluido muy lento. La Fiscalía de Jalisco, como tú sabes, Magda, emitió un comunicado donde reconocen que fue un ataque directo, sin embargo todavía no hay ningún móvil, ninguna hipótesis y también la familia ha sido muy hermética, no han brindado absolutamente ninguna declaración, ni primos, ni hermanos, ni los padres. La esposa prácticamente no ha salido de la capilla. Y el tema de la seguridad también obedece un poco a los disturbios que hubo desde el primer día en que se dio a conocer su asesinato. Por eso mismo, la decisión de que la gente pudiera entrar a la capilla de dos en dos sin celulares, porque no estaban permitiendo grabar, a entregar una ofrenda floral, ya no está vigente. Ahora van a sacarlo. Repito, qué bueno que me dijiste con el término, aquí enfrente en una bahía, pero hasta las ocho de la noche, para que la gente lo tenga claro y puedan despedirse más fácil de él, porque pues era muy querido aquí en San Luis Río Colorado, Lefty, era un orgullo sanluisino que además no dejaba de resaltar en su música de dónde era originario y por supuesto también el orgullo de ser mexicano. Sin duda, Héctor, yo te agradezco mucho la información y bueno, que todo transcurra en paz, que todo salga muy bien y pues lamentamos mucho la muerte de este jovencito que apenas pues estaba en línea ascendente en términos de la música y pues lamentamos mucho, como siempre lo hacemos, las muertes violentas en este país. Héctor, vamos a estar muy atentos, ojalá pronto sepamos quiénes son los responsables de este asesinato, este ataque directo y que se lleven ante la justicia. Yo te agradezco, Héctor Navia, que nos hayas dado toda la información el día de hoy. Por supuesto, seguimos atentos a través de ti ahí en Río, en San Luis Río Colorado. Gracias, Héctor. Gracias a ti, Magda. Acá seguiremos al pendiente. Sí, te lo agradezco mucho. Muy buenas tardes. Vamos a cambiar de información, nos vamos hacia Reynosa con Carolina Garza porque familiares de Natalí y de Cristina, madre e hija, que fueron asesinadas y cuyos cuerpos fueron encontrados abandonados en una cajuela, están pidiendo la Fiscalía de Justicia del Estado de Tamaulipas pues que haya justicia. Adelante, Carolina, buenas tardes. Gracias, muy buenas tardes. Los saludo desde la ciudad de Reynosa. Les comento en esta información, familiares de Natalí y Cristina, madre e hija asesinadas y cuyos cuerpos fueron encontrados abandonados en una cajuela durante este fin de semana. Están pidiendo a la Fiscalía de Tamaulipas continuar con la investigación que lleve al castigo del presunto responsable. Allegados han señalado tener evidencias que apuntan como sospechoso de este atroz crimen a quien fuera la pareja de Natalí, un hombre que laboraba como guardia de seguridad en una tienda de conveniencia de Reynosa y con quien tendría apenas un mes de relación. Sin embargo, señalan que las investigaciones no parecen avanzar. El sujeto en cuestión era residente del fraccionamiento Pirámides en Reynosa, lugar donde fue localizado el automóvil de la víctima con los cuerpos en su interior y posteriormente abandonó Tamaulipas sin haber rendido declaración hasta el momento. Residentes han ubicado a este hombre como la persona que vio por última vez con vida a Natalí, de 39 años, y a su hija, de 14 años de edad. Este lunes fueron entregados los cuerpos, pero a la fecha no se le ha entregado aún a la familia los resultados de la autopsia. Con indignación y dolor, por supuesto, por lo sucedido con su hermana y sobrina y por el desinterés que observa de las autoridades en resolver este doble feminicidio, Raquel está haciendo un llamado a no permitir que esto quede impune y que se dé con el paradero del sospechoso que, presumen, se encuentra en Poza Rica, Veracruz. No me han dado resultados de la autopsia, no hay nada, no hay nada. O sea, hay evidencias, hay cámaras, pero ellos no están haciendo nada para mí. No sé si sea un proceso que ellos tienen que llevar, pero no están haciendo nada para mí, no están haciendo nada. Él estuvo el día jueves que ellas desaparecieron afuera de su casa a las 10 de la noche. Hay una cámara que enfoca hacia la casa de mi hermana. Se ve claramente cómo él está ahí, cómo él está ahí. Llega un Malibú verde, no sabemos de quién es. Pero a mí un ministerial me dice que la cámara se volteó. ¿Cómo la cámara se va a voltear? Ellos están tapando algo. Hubo los testigos, la vecina de enfrente que lo vieron ahí a las 10 de la noche, afuera de casa con el teléfono, afuera de casa de mi hermana y de mi sobrina. Vecinos que me dijeron que lo vieron el día miércoles. O sea, él ya venía seguido a verla. Que el día miércoles anduvo él ahí con ella por la noche. Todo indica que es él. Las cámaras, él sale. Hagan algo, ya no necesitan nada. Hay cámaras, hay tantas personas declarando, tantas personas diciendo ya no necesitan más. No sé qué están esperando, a que yo vaya y busque al delincuente y se los traiga. Como prácticamente yo encontré a mi hermana y a mi sobrina. Es lo que están esperando ellos o qué necesitan. No entiendo qué más necesitan. Gracias. Estaremos al pendiente de la información desde la frontera. Muy buenas tardes. Gracias a ti, Carolina Garza. Seguimos atentos. Y es que cuando uno escucha estos testimonios, pues se queda pensando, efectivamente, como dicen sus familiares, ¿qué más necesitan? Hay imágenes que ven salir a una persona, porque esa persona no ha sido requerida, por lo menos, para un testimonio. Y dice la hermana de Natalie, pues que no están haciendo nada en esta investigación. Ya tienen lo que necesitan para continuarla, pero no se mueven las cosas. Y seguramente lo dejarán en el olvido como tantos, tantos casos más. O queriendo ocultar, ¿qué? Ahí está. Ahí están las imágenes. Qué difícil para los familiares, además del dolor que significa perder, pues a sus seres queridos, estar en estas viacrucis por la poca empatía que tienen las autoridades en estos temas. Ahí está el caso, por supuesto. Seguiremos insistiendo a través de nuestros compañeros y también en este espacio. Vamos a continuar porque hay más. Miren, Chiapas, familiares de un joven que fue internado en un centro de rehabilitación para adicciones, están exigiendo justicia. ¿Por qué, Abraham Jiménez? ¿Qué fue lo que le sucedió a este joven? Adelante, buenas tardes. ¿Qué tal, Abraham? ¿Qué tal, Magda? Muy buenas tardes. Un gusto saludarte, pues presentarte en esta ocasión un caso muy lamentable que ocurrió aquí en la capital Tuxtla Gutiérrez. Es el caso de un joven llamado Carlos Manuel Betancourt de 19 años de edad, quien fue ingresado a un centro de rehabilitación en la colonia de Shanká de esta capital y que desafortunadamente, luego de permanecer poco más de un mes, perdió la vida. Sin embargo, esto ha levantado mucha sospecha justamente a sus familiares porque el padre de este joven, también de nombre Carlos Betancourt, indicó de que un día 20 de agosto llegó a este centro de rehabilitación para solicitar informes de cómo iba el tratamiento de su hijo, de cómo se encontraba este joven y que, bueno, lo único que le dijeron es de que se encontraba bien. Logró ver a su hijo, logró ver a este joven que se encontraba ahí, tuvo un par de horas para platicar con él, pero que afirma que no recibió ninguna queja, aunque ya notaba algo muy raro en el joven, notaba algo diferente en la cual le hacía sentir como que se encontraba en peligro. Sin embargo, debido a que este joven desafortunadamente había caído en adicciones, pues decidió dejarlo todavía un poco más. Dos días después, el 22 de agosto, este jovencito, pues, fue llamado, bueno, los encargados de este lugar llamaron al papá para que fueran por el jovencito y cuando llegó el panre, desafortunadamente, pues, perdió la vida y lo encontró básicamente sin signos vitales, incluso con color de piel cambiado y, bueno, pues, ya cuando lo llevó a un sanatorio, ahí fue donde los médicos de un sanatorio particular determinaron de que había muerto. En este sentido, pues, el panre, Carlos Betancur indicó de que inició con lo que es el proceso de investigación, interpuso la denuncia ante las autoridades, ante la fiscalía, ante el Ministerio Público, para que vigilaran esta situación, pudieran investigar al respecto, pero, pues, hasta el momento no han tenido nada. Incluso, las mismas autoridades, indica el propio papá, de que lo exhortaron a que ya firmara un documento donde finalizaba este, pues, este requerimiento para que esta forma dejara ya de ejercer acción penal, de ejercer acción legal, pero afirma el papá de que algo sucedió, algo pasó, porque la necropsia o la causa de la muerte que le dieron en el acta de defunción es que sufrió de un paro respiratorio y esto, afirma el padre, no pudo haber sucedido debido a que es un joven de 19 años que, pues, él se encontraba de alguna forma, pues, bien en el momento que lo vio unos días anteriores, Magda. Así que, este caso ha levantado mucha, mucha indignación justamente porque hay centros de rehabilitación denominados anexos, aquí se les conoce así en Chiapas como anexos, hay muchos de estos lugares en los cuales se ha denunciado que los han maltratado, que les han, este, hecho violaciones a sus derechos humanos, e incluso cobran por esta situación que evidentemente tiene que hacerse un pago pero que el trato que reciben es inhumano y especialmente este papá pide a las autoridades que hagan lo necesario para que puedan de alguna forma regular esta situación, investiguen este caso y que no quede impugna, Magda. Sin duda, sin duda y hacemos esta misma petición. Efectivamente, Abraham, pues, conocemos de los anexos que muchos de ellos o la gran mayoría de ellos son, pues, ilegales en muchos sentidos no solamente por la cuestión precisamente del papeleo sino también de los tratos que se le dan a los pacientes, a las personas que tienen alguna adicción y que van, pues, ven la posibilidad de un camino precisamente para dejarla. ¿Este centro de rehabilitación es uno de ellos? ¿Es un anexo o está regulado? ¿A quién pertenece? ¿Qué datos hay sobre este centro de rehabilitación en donde el muchacho perdió la vida o a consecuencia de estar ahí? Mira, te voy a dar el dato. El anexo se llama Fraternidad de Ayuda Mutua Primer Paso ubicada en la colonia Lindavista, Shancá. De acuerdo a lo que da a conocer el PANRE, solamente se habla de una persona que se llama Martín, desafortunadamente no tiene el dato completo de cómo se llama el encargado de este anexo y que una de las cosas que denuncia el papá justamente es una irregularidad. Por ejemplo, que firmó un documento de ingreso pero cuando salió con su hijo, obviamente, pues, ya pensando que todavía contaba con signos vitales, lo llevó al sanatorio. Desafortunadamente ahí lo declararon muerto. Luego, cuando hicieron las investigaciones con la autoridad, resulta que apareció un documento donde según había firmado él mismo que sacaba de forma voluntaria y se hacía cargo de lo que le sucediera al joven cuando dice el papá esto yo nunca lo firmé, nunca estuvo en mis manos, por lo tanto, esto lo falsificaron dentro de este anexo. Es lo que debe de investigar la autoridad Magda justamente si este lugar se encuentra regulado, está dentro de las regulaciones de las autoridades y si no, pues tiene que ejercerse acciones legales. Eso es lo que pide el PANRE y que, bueno, pues esperemos que las autoridades ahora hagan al respecto. Pues sí, exactamente, que hagan la investigación completa desde los años 80, hace 40 años que existen este tipo de centros de rehabilitación de muy, pues de muy poca regularización, digamos, y como no hay inspectores que se den la vuelta a ver cuál es el trato que le dan, qué programas siguen, cómo son el trato a estas personas que tanto necesitan ayuda, pues este tipo de situaciones se presentan sin que nadie se haga responsable. Así que, pues hacemos el atento llamado a que las autoridades pongan en línea estos centros si es que se puede y si no, pues que los quiten y por supuesto que hagan una investigación de manera profunda en el caso de la muerte de este jovencito que lo que se esperaba era que pudiera tener una vida pues íntegra y con salud en todo sentido y pues ahora con estas consecuencias tan lamentables. Abraham, yo te agradezco que nos hayas dado esta información que como decías en un inicio un caso muy lamentable pero que visibiliza esta problemática que tenemos en el país de las adicciones y también de la manera de atender las mismas porque el gobierno pues no, las autoridades no se dan abasto no hacen los programas que tienen que hacer para prevenir a los jóvenes de que no entren en ese lugar de las drogas y mucho menos tienen programas suficientes para poder rescatarlos de ahí y ahí son las consecuencias. Abraham, gracias por visibilizar esto y con este caso en donde sí nos unimos a la petición de su papá del papá de este joven que se investigue y que se llegue hasta las últimas consecuencias. Abraham Jiménez te mando un abrazo en Chiapas. Igualmente Magda te mando un abrazo desde Chiapas y vamos a seguir muy atentos de esta situación. Sin duda. Gracias Abraham buenas tardes. Hay pausa, regresamos, hay más. Estamos de regreso y aquí hay más información. Mire, México está ante una gran oportunidad de crecimiento derivado del Nearshoring y ante este panorama pues los emprendedores mexicanos están aprovechando la innovación y la tecnología para fomentar esta oportunidad. El Nearshoring es la estrategia con la que las empresas buscan mover parte de su producción a países cercanos al territorio de consumo. Estados Unidos es el país con mayor demanda por lo que México se está viendo beneficiado con esta estrategia comercial mediante empresas tecnológicas como Vigo. Nosotros resolvemos el problema de visibilidad entre carga disponible y transporte disponible. De hecho es un problema similar como el taxi del aeropuerto donde a lo mejor el taxi conseguir un pasajero en el aeropuerto no es difícil pero una vez que lo deja en ciudad es difícil conseguir a alguien que quiera regresar al aeropuerto. Nosotros hacemos lo mismo. Utilizamos inteligencia artificial para predecir dónde van a estar los transportistas, dónde va a surgir carga disponible y hacemos ese match. Algo importante de lo que hacemos es la transparencia y la visibilidad que damos. Nosotros lo que estamos intentando hacer es darle el control de su carga al dueño de la carga. Para eso estamos haciendo automatizar la carta aporte, estamos representando los sistemas, le estamos dando créditos a los transportistas, le estamos dando un tracking en tiempo real. Eso es muy importante porque toda la operación desde que comienza hasta que termina el usuario la puede ver y la puede monetar en tiempo real. De acuerdo con la Secretaría de Hacienda para finales de 2023 la relocalización generará inversiones superiores a los 13 mil millones de dólares lo que generará crecimiento pero también puede estresar las capacidades de los puertos y las vías terrestres por lo que es necesario hacer uso de la digitalización para aprovechar el canal de suministro. En este contexto Vigo inauguró en el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles sus nuevas instalaciones en las que implementarán Vigo Air un servicio que por medio de la tecnología busca eficientar el almacenaje, la entrega, la recolección y el despacho aduanal del transporte aéreo. Vigo Air es nuestra opción y nuestra solución al problema que estamos viendo que se está poniendo últimamente de moda que es el New Sharing. El servicio que ofrecemos básicamente es que cualquier importador o exportador pueda mover su carga de un punto A o un punto B de forma aérea en cualquier parte del mundo. Todas las bondades que nos está ofreciendo el sistema de Vigo realmente más que satisfecho, impresionado y agradecido por darnos la oportunidad de hacer esta alianza. Ahí está la información y mire, vamos ahora con más información internacional Milenio en el Mundo. Horacio Besson, adelante. Magda, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Déjate, platico que Brasil está sufriendo los estragos de un ciclón y hasta el momento hay reporte de 21 fallecidos y justamente el ciclón que arrojó granizo y provocó fuertes vientos en el sur de Brasil pues está causando esto de lo que te comentaba ahí al por lo menos 21 fallecidos. Esto lo comentó el gobernador del estado Río Grande do Sul Eduardo Leite que lamentó el peor balance de víctimas en un evento climático en su estado afirmó en rueda de prensa. El ciclón impactó en más de 62 municipios y más de 52 mil personas resultaron afectadas mientras las autoridades locales dieron cuenta de 3 mil 84 desalojados y 1.650 personas que se quedaron sin casa en uno de los primeros balances pero que pues temen que va a crecer la cifra de desalojados y de personas sin hogar. El gobierno de Río Grande do Sul describió un fenómeno iniciado el lunes con caída de granizos vientos fuertes y tempestades que provocaron deslizamientos e inundaciones el agua subió muy rápidamente describió el gobernador Leite pues hablando de este fenómeno que como lo comentábamos empezó el lunes y siguió continuó toda esta madrugada hasta parte del martes. El presidente Luis Ignacio Lula da Silva por su parte expresó su solidaridad con las poblaciones afectadas y declaró que su gobierno está listo para ayudar. Lamentablemente Magda las autoridades han advertido que lo peor no ha terminado. Algunos ríos superaron los niveles de inundación y se esperan nuevas lluvias a partir de este jueves. Lula da Silva añadió que las tormentas en la región de Río Grande do Sul son una advertencia sobre la gravedad de los efectos del cambio climático. En junio el mismo estado de Río Grande do Sul sufrió también un ciclón que dejó al menos 13 muertos mientras miles de personas fueron evacuadas o perdieron sus casas. En febrero pasado 65 personas murieron por deslizamientos causados por lluvias récord que azotaron San Sebastião un destino turístico de playa a unos 200 kilómetros de la ciudad de Sao Paulo en el sureste de Brasil y pues estaremos atentos en las próximas horas en torno pues a las manifestaciones climáticas principalmente en Brasil pero que en otras zonas del mundo en concreto en Grecia y Bulgaria también están causando graves tormentos. pues regreso contigo al estudio muy buenas tardes. Estamos listos para escuchar los deportes Pepe Sports. ¿Cómo estás Magda? Gusto en saludarlos y pues estamos con el abierto a los Estados Unidos y pues eso es con lo que nos vamos ya que Novak Djokovic va a otra semifinal más en estos torneos de Grand Slam y pues al vencer a Taylor Fritz el estadounidense le gana en parciales seguidos en tres sets y así poder avanzar a lo que es la ronda de semifinales que Taylor Fritz le dio batalla ahí vemos los parciales de 6-1 6-4 6-4 fue un primer set sencillo y luego Fritz se metió a la pelea el tercer set no fue nada sencillo para Djokovic pero de cualquier manera Djokovic logró sacar pues la chamba inmediatamente para otra semifinal más para el Gran Servio incluso pues en lo que fue durante este partido una pequeña reacción de Djokovic hacia los aficionados allá en Floschimedos de que estaban moviéndose en algún momento dado y estas son la cantidad de semifinales con esta Djokovic supera a Federer en semifinales que ha estado en eventos de Grand Slam así es que Magda pues impresionante ya se llevó a Federer sigue sigue cada vez cada vez que fue cada vez que está imparable y además en el US Open qué barbaridad qué buen tenis está dando este hombre y hay que recordar que Djokovic no ha podido participar en los últimos US Opens debido a que pues en Nueva York estaba la política de las vacunas y Djokovic pues no nunca se vacunó pero pues ahora sí pudo jugar está libre y pues estaba buscando regresar a ganar un campeonato en el US Open lo que sí no entiendo es por qué Taylor Fritz tiene esa cara le estás ganando un tenista muy potente muy poderoso muy muy totalmente totalmente híjole bueno muy bien muy buen tenis estamos viendo y del lado femenil el caso de Coco Goff esta estadounidense joven estadounidense todavía adolescente parece que ya la hemos visto jugar por un buen rato pero sin mucho problema vence a Yelena Ostapenko y también ella lo hizo de forma muy pero muy sencilla así lo hizo ver esta jugadora que para así en set seguidos sin ningún problema alguno y así pudo conseguir avanzar a las semifinales la primera adolescente en avanzar a las semifinales del US Open desde Serena Williams eso es dentro de lo que es el tenis muy bien y también en lo que es la NFL pues estamos a dos días desde que arranque la temporada con el juego de los jefes de Kansas City contra los Leones de Detroit y los campeones del Super Bowl tienen una noticia preocupante porque el ala cerrada Travis Kelsey sufrió una lesión en el entrenamiento un esguince lo bueno es que para los jefes es que no tiene no reporta que el ligamento cruzado parece que no está dañado que está intacto entonces pues va a ver el miércoles cómo está esa rodilla y a ver si está disponible el jueves el jueves de la noche que los chips los campeones del Super Bowl van a recibir a los Detroit Lions que hay que estar al pendiente de este partido que es a las 6.20 hay que acostumbrarnos que los horarios son diferentes durante estos primeros meses ya que no se hizo el ajuste esta ocasión del horario entonces en lugar de 7.20 hay que acostumbrarnos de aquí a noviembre a Halloween los juegos van a ser una hora más temprana incluyendo el jueves en lugar de que sea 7.20 a las 18.20 horas de tiempo de nosotros es cuando se da el kickoff de la NFL por ahí y del Thanksgiving ya estaremos viendo otros horarios pero que maravilla y bueno es un buen pretexto para ponerse ahí totalmente totalmente una ver la NFL familiarmente y sabemos que Lionel Messi pues causa mucha expectativa por todas partes y quien quedó maravillado fue Selena Gómez Selena Gómez que cuando fue Lionel Messi allá a Los Ángeles contra el Inter de Miami hace unos días este fue el gesto de Selena Gómez a un tiro que le salvaron que parecía que iba a ser gol de Lionel Messi pero pues ahí es lo que pasa cuando ves a Lionel Messi hasta alguien como una celebridad como Selena Gómez pues también ella se apatalla como cualquiera pues Selena Gómez me representa a mí así pongo yo la cara cuando veo jugar a Messi qué barbaridad así es representa todo digo el cuate que está ahí al lado de Selena también está ahí los gestos pero sí pero ella es Selena es Selena así es así es muy bien maravilloso y hoy es buena actriz también muy bien así es Pepe nos vemos mañana nos vemos mañana que tengan un gran día gracias Pepe gracias buenas tardes ayer le dábamos a conocer en este espacio de este caso de un bebecito recién nacido que fue puesto en una caja de cartón debido a que no había suficiente espacio en la zona de los cuneros y bueno debido a esto el funcionario público que dio esta indicación pues ya fue cesado esto que le cuento ocurrió en el hospital Aurelio Valdivieso de la ciudad de Oaxaca la queja fue expuesta por los familiares del menor cuya madre pues dio a luz apenas este fin de semana un recién nacido y con esta situación que pues ayer le dábamos a conocer precisamente para hablar sobre el tema saludo con mucho gusto a Bernardo Herrera Juárez director del hospital civil de Oaxaca doctor ¿cómo está? muy buenas tardes muy buenas tardes gracias gracias por estar con nosotros primero para que nos den pues todos los detalles de qué fue lo que sucedió y por qué este bebé recién nacido terminó en una caja de cartón doctor claro sí con muchísimo gusto buenas tardes a su auditorio bueno la razón es la siguiente el día 3 de septiembre fue domingo por la tarde noche más o menos en el área de de tococirugía la pediatra que estaba atendiendo a los bebés que que estaban naciendo pues hizo la expresión de de una caja de cartón el el asistente de la dirección de manera errónea y quizá con una este mala decisión en ese momento llegó efectivamente una caja de cartón aunque había una térmica había bacinetes que así le llamamos a una cuna que está sobre un un carrito de ruedas con que que está calentado con este calor de emanado de una lámpara y había una incubadora el bebé estuvo aproximadamente 30 minutos en esa cajita y pues alguien tomó una fotografía se percató en el demás personal y lo colocaron en el lugar adecuado fue un evento desafortunado no precisamente derivado por falta de 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 cunas ni por falta de vacinetes ni de incubadoras esa fue la 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 explicación o esa es la explicación del evento ocurrido no es falta entonces ni de herramientas ni mucho menos de pues lo que normalmente los procesos que se dan normalmente en el hospital es civil entonces que motivó a este el asistente nos decía del director pues a llevar una caja para que el bebé recién nacido pues no estuviera en las condiciones pues elementales precisamente para pues digamos vigilar de manera correcta su estado de salud y pues elementales también en temas de 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 salubridad ¿no? claro por supuesto nosotros de acuerdo a la relatoría que hizo el asistente él entendió a pediatra le había solicitado una caja de cartón así lo entendió en una relatoría firmada por él mismo y y bueno pues le comento que estuvo ahí 30 minutos aproximadamente alguien tomó una foto y le subió a la red y desgraciadamente pues hoy suceden este tipo de situaciones pero en ningún momento fue por falta de de el lugar adecuado para depositar al bebé después de su nacimiento que bueno doctor que que haya sucedido esto precisamente para visibilizar de pronto pues malas decisiones que toma el personal usted como se enteró de esto por una llamada de comunica yo en ese momento el asistente de la dirección él es el encargado o la extensión de la dirección en los turnos este caso fue un fin de semana y bueno mediante la llamada telefónica se corrigió de inmediato el error ¿no? porque fue un error una decisión unilateral errónea precisamente el el haber hecho esta esta acción el bebé está bien el bebé está bien se encuentra en perfectas condiciones dueña de su mamá y de su familia ¿verdad? también su mamá ¿está todavía internado el bebecito? sí se encuentra con nosotros recuperándose de su nacimiento en el proceso fisiológico ahora ¿el asistente del director es médico de profesión o es un administrativo? no es médico de profesión todos los asistentes de la dirección en los diferentes turnos son médicos sí es por eso que no entendemos esta decisión que bueno se tomó digamos pues no no fue lo mejor que pudo hacer pero afortunadamente el bebé está bien ahora ¿qué sanciones doctor Herrera hay para esta persona y para posible probablemente otras personas que pues estuvieron en colaboración con esto estamos hablando pues probablemente del pediatra de la enfermera de los que estaban encargados de este recién nacido sí claro por el momento la parte la parte jurídica determina pues una separación del cargo del asistente mientras se realizan investigaciones en el sentido de verificar que otras personas más estuvieron involucradas y saber la causa también porque la pediatra hizo la expresión muy bien y la familia presentó queja doctor Herrera no no la familia de hecho pues prácticamente ellos no no se percataron de ningún incidente porque finalmente como le comento fueron escasamente 30 minutos tiempo en el cual pues alguien tomó una fotografía no puede en estos momentos decir quién fue y lo subieron a las redes bien pues ahí está yo le agradezco muchísimo esté con nosotros en este espacio ayer lo dábamos a conocer aquí queríamos saber efectivamente qué fue lo que pasó qué fue la motivación por qué y sobre todo esto pues llamar la atención en ese sentido que se visibilicen este tipo de casos pues para que se obtengan las sanciones necesarias para que no pierdan de vista la oportunidad de servir de la manera más eficaz sobre todo pues tratándose de los menores de los recién en este caso de este recién nacido que pues hay que poner por encima de cualquier otra cosa la seguridad de los niños ¿no? estará de acuerdo conmigo con esto y por supuesto nosotros de acuerdo con ustedes en que esto pues tenga un trámite administrativo y que la persona haya sido separada del caso doctor Sí, por supuesto de hecho la disposición del señor gobernador de la Secretaría de Salud ha sido la atención de calidad sabemos pues pasamos una etapa en la que tenemos o hoy en día con las redes sociales no podemos tener un error de esta manera no podemos cometer estas fallas y por supuesto pues tiene que ser sancionada de la manera correcta Le agradezco mucho doctor Bernardo Herrera Juárez director del hospital civil allá en Oaxaca gracias por estar con nosotros explicarnos todo esto y por supuesto pues bienvenido acá estos micrófonos y este espacio para cualquier situación le agradezco le agradezco tenga buena tarde y es un audible auditorio gracias ahí está la información muy buenas tardes gracias doctor Gonzalo Mio Norma Venecia que maravilla que información nos tienes de ese bellísimo lugar de la Toscana italiana así es Magda ni siquiera necesitamos un título ni una explicación para reconocer esta maravilla que es Venecia que bueno alguna mala noticia para los turistas pero buena noticia para las personas que habitan en este lugar y es que ya se planea durante la siguiente semana se apruebe una nueva tarifa de entrada de 5 euros para todos los turistas durante el próximo año esto para poder tratar de gestionar los flujos porque sabemos que la gente que acude a estos lugares son mayormente en primavera también en verano bueno se espera que durante los días festivos de primavera y todos los fines de semana de verano estas personas tengan que pagar ya 5 euros que son alrededor de 93 a 94 pesos mexicanos para poder acudir a estos canales porque durante los últimos años después de la pandemia de COVID-19 ya han estado superando todavía la población que vive alrededor de estos canales 50 mil personas más de lo que es los habitantes ya es una incomodidad ya las personas tomaron en cuenta esta iniciativa y bueno este plan ya se debatió desde antes de la pandemia en 2019 se pospuso porque la simple pandemia fue suficiente para evitar todo el turismo y todo este flujo pero ya se espera que durante el siguiente año se tenga que pagar esta tarifa la verdad es que no muchos están de acuerdo mientras los residentes están más que contentos de que ya no esté saturada la calle y los canales de su ciudad y sí la verdad es que el turismo es muy latoso efectivamente para los pobladores para los que viven ahí por supuesto que debe ser tremendo todo esto y aparte pues sabemos los problemas que tiene esta ciudad flotante esta ciudad sobre el agua que precisamente erradica uno de sus grandes y hermosos misterios pues bueno mientras el dinero se use lo recaudado se use para mantenerla viva a Venecia y que haya tranquilidad y paz para quienes viven ahí pues adelante nos queda otra más que pues tomarlo en cuenta para el presupuesto si es que queremos pues ir a visitarla ¿no Norma? Así es y bueno que realmente sea un plan funcional ¿verdad? Sin duda sí que el dinero se ha llevado a donde debe ser porque además sabemos que pues es un dineral lo que cuesta mantener la flota y que disminuya las inundaciones que se presentan pues muy seguido por allá gracias por traernos las imágenes Norma son espectaculares como siempre y con muchísimo gusto te agradecemos también a ti y aprovechamos si gustan las dos para agradecerle a nuestra audiencia nos haya acompañado a nombre de todo el equipo que siempre hace posible este noticiero ¡Suscríbete al canal!